Titanes, claro que sí, como lo están viendo en nuestras playeras, hoy venimos totalmente diferentes Manchester City, Barcelona e Inter de Milán porque vamos a hacer un video bastante diferente en el cual en este reto vamos a definir a qué equipo se irá Messi Cracks Así es amigos, el día de hoy vamos a hacer tres diferentes retos con su cierta dificultad Todo esto para saber hacia dónde se va a ir el crack argentino Recordando que van a ser dos con pierna derecha porque los tres somos derechos y una con pierna izquierda porque este crack era zurdo, zurdísimo, zurdísimo Así que crack yo les recomiendo que se queden hasta el final para que sepan nuestra predicción hacia dónde se va a ir Messi Primer reto amigos, el cual va a ser el famosísimo Crossbar Challenge Aunque no lo crean Messi es un experto en esto ya que hizo un video con un canal bastante popular e hizo cuatro de cinco postes, nada más se los dejo ahí cracks Así que para esta ocasión vamos a dejárselo a la ruleta para decidir cómo va a ser el orden ¿Va? Denle, voy a girar primero yo, ok, ahí está, tenemos la ruleta Y me tocó en primero, ahí está, primero, ok ¿Quién quiere, quién quiere? Dale, 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 voy yo, voy yo Yo me espero, yo me espero La ruleta de la suerte No es el balón, el balón Ah, el balón, el balón Tengo el balón A los cracks, a los cracks, a los cracks Ahí está tercero Eres tercero papá Entonces, por decisión, tú eres segundo Ok, venga cracks Chicos, turno del Inter de Milán Yo sé que Messi se quiere ir a este gran equipo para otra vez hacer la competencia a Cristiano Ronaldo en la liga italiana Así que vamos a hacer 3 de 3 y opacar a estos cracks que están haciendo burla Venga, primero Y recuerden que son 2 con derecha y 1 con zurda Vamos a ver Venga Vamos a ver Quiero ver su potencial de Italia Yo sé que el Inter no trae nada, eh A ver, amigo, amigo, bollone, bollone, tío Cámara, así se puede, que no se puede No, papá Me ha callado el hocico, eh Vamos Hasta ahí llegó la suerte, amigos Nada más uno Nada más uno ¿Qué está pasando, amigos? ¿Qué está pasando, amigo? 2 de 2, cracks Gracias por sus likes De verdad que siento el apoyo dentro de mí Venga Los balones están comprados Nada Están comprados, amigos Vamos, vamos Hasta que caen mis opciones Vamos con ese pana Tercero Él no es zurdo Última y sacada Última y sacada Última y sacada Última y sacada Ok 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 2 de 2, cracks 2 de 2 Les dije Les dije Turno del Manchester City, amigos Turno de Capi Recuerden que a Messi siempre le ha gustado estar con el Pep Aquí va a regresar Aquí Va a regresar con Pep Estar en el Manchester City Ahí se los dejo, cracks Mentira Todavía mentira, tío Ahí les va Chequense Mira Están de chorrillo, papá Están de chorrillo Están de chorro Cámara, a ver, vamos a ver Quiero ver Quiero ver si el talento Es el talento No falta apoyarlo, eh No falta apoyarlo porque no hay No donen, no donen No donen, en serio, cracks Este es el bueno, este es el bueno Quiero ver Quiero ver, amigos Quiero ver No, no, no 2 Parece portero, ¿no? Como elevándolos hacia el cielo ¿Quién va a ser el primero que podría ser? Capi, ¿no? Capi Capi Ahora sí Ahora sí vamos con la zurda de Messi Dice que es zurdo Vamos a ver Quiero que lo demuestre No creo, eh A ver si es verdad Es que no tiene heridas No No tiene heridas ¿Qué es eso? Fue un tiro Fue un tiro Si no hay portero, amigo No es un penal Yo digo que Que Messi como que no va a la liga inglesa Por eso Hay destinos peores que la muerte Como dice el Deathstroke Yo nunca fallo Van a ir los tres Al crossbar, papá Porque mira Messi Se va a quedar en el fece de Barcelona Tío Vamos a darle No lo creo No lo creo Miren el potencial De esta playera Mira Se me está metiendo un Messi A día de hoy sigue con traumas Vamos a empatar al vecino No creo Que se cree un crack Pero no Se va al interno Pero no Ahí te va, papá Ahí te va ¡Uno de uno! ¡Uno! Estoy metegado como Cristiano ¿Qué está pasando? Producción Producción Segundo intento Fue suerte No fue suerte No fue suerte, papá Yo tengo el tino de Messi A mí en mi barrio me dicen Messi La pulguita Vamos a darle con el segundo, papi No creo, papi A ver que empatemos a este vecino A este vecino locote Aquí se acaba la suerte Ya No se acaba nada de suerte, papá Se llamaba No se acababa Uy, muy arriba Pero queda el último Queda el último para empatarlo y es con sorda porque yo soy ambidiestro Vamos El macho ¡Órale! Te lo doy así Si le das ganas el reto con tres puntos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Este vale dos! ¡Puta! ¡Qué ofertón! ¡Este vale dos! ¡Venga! Lo digo, lo digo Esto vale dos, ¿eh? Es el peso de la suerte Se puede Aunque tenga bacterias y jodir No pasa nada ¿Listo? No creo, ¿eh? Espérate, güey, que mi calzón está siendo chino ¡Ja, ja, ja! Ahí es ahora sí Ya lo tengo volado ¡Una, dos, tres! ¡No creo! ¡No, papi! ¡Era te huele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Era el de arriba, papi, eh! ¡Ni modo, papis! Este reto se lo lleva Inter de Milán Según los retos del día, amigos Prepárense porque si viene un reto de penales Nada más y nada menos Vamos a ver en qué lugar le va a su servilleta ¡Vamos! Tocamos ¡A ver, ok! ¡Ahí va nada más! ¡Segundo! ¡Segundo! ¿Cómo dice ahí? Segundo, venga Yo quería que sea para ti Ok, estás como en medio Punto neutro Ok, me toca a mí Con el vecino ¡Vamos! Ahí está primero Ok, ahí está cracks Entonces primero, segundo y tercero ¿Cómo íbamos? Tengo una maldición con el tercero ¿Qué está pasando? Está siendo el último crack Así que en esta ocasión Me toca a mí empezar Y Capi los para Capi tira Y Paulo le para Y Paulo tira Y aquí un servidor para Ok cracks Venga Otra vez turno del Inter de Milán Cracks Vamos a definir estos penales Al estilo de Messi Cracks Empezamos dos con derecha Y uno con zurda De igual manera como el reto anterior Venga cracks Por ustedes Y no por este Pelajustán ¿Qué te pasa? Cara de payaso Cara de payaso ¡Páralo! ¡Páralo! Listo cracks Uno de uno cracks Vamos por el segundo Con derecha Ok cracks Estamos con el segundo No amigo Lo vas a fallar Lo vas a fallar como Messi contra Chile No papá ¡Ay! ¡Allá hay perro! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Apenas Se va con uno Falta el tercero Tercero con zurda cracks Venga Venga cracks Con zurda Tenemos que Para la zurda Eres malo Eres malo Eres malo para la zurda Venga cracks Dos de tres El Inter Está on fire Está on fire ¡Qué papia! Posté todo de ti en caliente Punto MX ¡No! La decepción La traición amigo Nuevamente Manchester City amigos En el segundo reto Vamos a darle Vamos a meter goles Sí o sí Veamos como goleamos Al Barça Así que Ah Veremos que sucede Estoy un poco nervioso ¿Estás listo Barcelona? ¿Estás listo? Sí Aquí está Papi La portería Vale Para dos papi Para dos papá Alúdale papi Derecha Derecha Segundo tiro Barcelona muere de nuevo Barcelona muere de nuevo Nervioso Nervioso Ponle nervioso papi Presentación Ah no papi Es tuyo Es tuyo Mira es tuyo Es tuyo Valde el perfil más perfecto para Capi El de zurda Valde de palo amigos La zurda La de Messi Estoy nervioso Capitán derecho Pero capitán zurdo No eres papá La vas a fallar La vas a fallar Porque esta es mía Venga zurda Ya está Ya te la dio Ya te la dio Ya te la dio Ya te la dio Venga Aunque estés alto No lo voy a separar Si te van uno Se va Mucho ejerciti Ahí está Lo voy a hacer con la gloria Messi 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 Ahí está papá Vamos con el segundo tiro También este Va a ir adentro Messi no lo va a poder parar Así que Vamos a darle No se va a acabar Suerte Suerte siempre tenemos Siempre tenemos suerte No No Adiós El segundo Nos fue pésimo Pero miren Como dice En sus regates tutoriales Con pie No dominante Parte interna Así que Vamos a darle Para meter El segundo Porque si podemos Si podemos meter el segundo Vamos a darle Este es el más difícil El más difícil El último Mis pelos Mis pelos Ya no hay escapatoria Por la vigencita Por favor Déjame meter Ahí está papá Se puede Se puede Ya te vine Ay papá No porque con pie No dominante Soy buenísimo Le destrozó la mano Al portero Tercer y último reto Cracks Vámonos con los tiros libres Que es un especialista Lionel Messi Porque siempre las coloca En el ángulo Brows Para esta ocasión Pusimos unas sudaderas En los ángulos En los cual Debemos de darle Ahí para que así Cada tiro Sea un punto Cada equipo Tiene tres oportunidades Así que En este reto Puede Barcelona Hacer tres puntos Y Humillarnos A la liga inglesa Y a la liga italiana Cracks Turro de Barcelona Para ver si va Primero, segundo O tercer lugar Venga Vamos a girarle Vamos A ver que nos da Que nervios Por favor Que no sea un tres Que no sea un tres Ahí está Dos Perfecto La maldición Se ha quitado Muy bien Liga inglesa Venga Valcapi Valga del City Ahí está Tercero Tercero El último Y ya nada Y ya nada Chance Y el primero Es el que va a ganar Pero no O sea Tenemos potencial O sea Si o no Cracks No O sea No No Es imposible Primer turno Del Inter De Miran Cracks Vamos a enseñarle A estos pelajustanes Como se hace Recuerden Dos con derecha Uno con zurda Vamos con todo Brows Quiero ver Pállala 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 Quiero ver ¿Qué está pasando Doctor Aquí atrás Debe decir Leon Messi Con derecha No lo creo Segundo chance Amigos Venga Andamos inspirados Andamos motivados Tengo miedo Tío Fue solo suerte Fue solo suerte El balón se quería meter Pero yo no Claro Uy Claro 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 Iba para allá Iba para allá Último cracks Con zurdita Vamos a hacerle honor A este brother Vamos brothers Venga La más difícil Última oportunidad Uy Le pegué bien Le pegué bien Le pegué bien Le pegué bien Me llevo un puntito con este Y el anterior son dos En total Brows Va el FC Barcelona El segundo Tenemos tres intentos Yo sé que sí se puede Recuerda que llevas Cero puntos Ya lo sé No me lo hagas recordar Porque miren Los voy a empatar Y hasta los voy a remontar Vamos a ver Vamos a darle Papá Vamos a darle Este chiste vale eso Que se vaya gratis Y decide el FC No se va gratis Segundo Si se puede Segundo intento Ya Sin pensarla Vamos a tirarle Vamos a tirarle Casi Casi Coño La que me parí Tercero y último Voy a tener que agarrar carrera Para meter un golazo al ángulo Con zurda Qué buena carrera Podría ser el fin Del hombre araña Va el turno del Manchester City Amigos Nos acabamos de enterar Que el Kun Agüero Acaba de quitar El número 10 De su insta Yo no sé Pero esta es una señal Que me motiva Y que me hará ganar Vamos Me voy abajo Ahí te va Nada Nada Papá Aunque el Kun Agüero haya cambiado Su 10 Ahí va Al otro ángulo Dale 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 ¿Te presto el mágico? ¿O qué hacemos? Te falta una de zurda Recuerda que hay una palabra Que se llama Milagro Esta palabra puede cambiar Todo Milagros inesperados Milagros inesperados ¿Será? ¿Será que Messi Se vaya al City? ¿Al City? No No lo creo No lo creo No lo voy a contar ¡Pum! El de Barcelona Vete, vete Por favor Vete De mi toma Cracks Aquí está El afortunado equipo Que tendrá En su club A Lionel Messi Papá City Y Barcelona No fueron Nivel Para este reto Así que Comenta la parte de abajo ¿Qué te parecería Si Lionel Messi Se fuera al Inter De Milán Brows? Ya seguimos de dejar Este video Cracks Como lo vieron Pues ahí Nos dimos con todo Manchester City Y Inter De Milán Y Barcelona Pues la verdad Como que si lo quiso Dejar gratis Así que nosotros Aprovechamos Y nos dimos Un buen cerrón Pero Inter De Milán Se llevó Este reto Cracks Comenta la parte De acá abajo ¿A dónde crees Que se vaya Lionel Messi? Aquí nosotros Ya hicimos la predicción Que va a ir al Inter Ustedes comenten Con quién les gustaría Verlo O a dónde creen Que se pueda ir Nosotros somos Los Titanes Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau